estos pensamientos son espontáneos y gracias por estar con nosotros en el canal de youtube toca la campanita y compártelo y muy importante suscríbete y si puedes dejar un comentario te lo agradecemos recuerda que estoy en el whatsapp en el 6128 1314 tengas un lindo día aquí viene el pensamiento la vida la vida tiene consecuencias tus decisiones tienen consecuencias lo que enfrentas tiene consecuencias y tiene historia es importante el siempre encontrar la raíz de lo que nosotros enfrentamos analiza siempre tu pasado escucha lee infórmate la única forma de poder desarrollarse es buscando buscando las personas que saben o los libros que te pueden aconsejar recuerda que hay un ser que te dejó una herramienta fundamental para el desarrollo de tu ser que es ese libro maravilloso que se llama biblia consúltalo desarrolla lectura en ese libro empieza a desarrollar por medio de él pensamientos positivos para desarrollar tu día hay una cosa que siempre tenemos que tener clara que el desarrollo de nuestra vida tenemos la dicha de que dios nos ama que tengas un lindo día